¿Cómo les va a todos? Muy pero muy buenas noches. Pues comenzamos una nueva semana de información en esta tercera edición de CPTV Noticias, por supuesto, y con mucha información para compartir con ustedes en estos breves minutos de lo más importante de lo que ha acontecido el fin de semana y también en la jornada de este lunes 29. Bueno, como decíamos, mucha información y vamos a comenzar con algo que viene desde el Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz porque finalmente, luego de muchísimo tiempo, que sabemos que años atrás se había discutido, bueno, finalmente no había prosperado ese proyecto, pero finalmente el jueves pasado, en la última sesión legislativa, se aprobó la regulación para los vehículos de transporte eléctrico. ¿Qué quiere decir? Aquellos monopatines, aquellos que tengan dos ruedas también, como algunas motos eléctricas, y también los monociclos. De esto nos habla el concejal Leonardo Villalobo, quien da especificaciones sobre, bueno, cuál es el marco de la normativa y a partir de cuándo comienza a aplicarse. Hemos aprobado por unanimidad en el Consejo lo que va a ser la regulación de los vehículos eléctricos de movilidad individual. Es muy importante haber establecido este marco normativo porque estaban en un marco, digamos, de regularización. Son aquellos vehículos eléctricos que tienen una rueda o dos ruedas, que pueden trasladar a una sola persona y que están fuera de lo que es la órbita de registración de los servicios del registro de propiedad de automotor o de motocicletas. Entonces no están enmarcados en ningún lado. Nosotros hemos pensado un proyecto abarcativo a largo plazo, en donde más allá de lo que queda definido, como es el vehículo eléctrico, sino también cuestiones de seguridad, cuestiones de velocidades, cuestiones de circulaciones y que va a entrar en vigencia esta ordenanza dentro de los 60 días, así que hay tiempo para adecuarse. Con cuestiones de seguridad, hemos pensado que aquellas personas que utilizan este medio de movilidad, usen casco obligatoriamente, por supuesto, contraten algún seguro de responsabilidad civil, que el vehículo tenga una luz blanca de frente, una luz roja trasera, que es muy importante a la hora de si una circulación, o sea, cuando va a la tardecita noche o a la noche misma, aquellas arterias donde puede circular el mismo, no puede circular por las veredas, eso ha sido materia de discusión, porque nosotros veíamos, inclusive los vecinos nos comentaban que circulaban por las veredas, por ser similar a una bicicleta, sabemos que eso va a estar prohibido desde ahora. Bueno, este lunes, como todo el mundo sabe, por supuesto, fue el Día del Animal, y qué mejor que agasajarlos y festejarlos sabiendo cómo cuidarlos durante todo el año. Sabemos que estamos en una época en la que comienzan los cambios de temperatura y más allá del cuidado personal, que nosotros sabemos siempre que debemos tener, bueno, ¿cómo cuidarlos a ellos? De esto nos habla nuestro veterinario de aquí, de la Casa Guillermo Burro. Los perros que tienen principalmente pelaje corto son los que más debemos cuidar del frío, sobre todo aquellos perros también que tienen poca cobertura grasa, porque hay algunas razas, como por ejemplo el labrador o los mastines, que tienen una cobertura grasa, eso les permite tolerar muchísimo la baja temperatura. En el caso del labrador, una raza de origen inglesa, es de casa, de agua, y en Inglaterra hace un frío terrible y los perros cuando el que se dedica a cazar patos, el perro entra al agua y no tiene ningún tipo de problema por la cobertura grasa. Los perros chicos, de poca masa, son los que generalmente padecen más el frío o el calor, por una cuestión obvia que son muy chiquitos, entonces, esos perros también uno se los puede olvidar afuera. En cuanto a lo que es la alimentación invernal, se requiere muchas veces hacer alguna preparación en casa, casera, de polenta, arroz, lentejas, para darle a los animales un núcleo caliente durante la noche, y que ese núcleo caliente nos sirve para tener janeca durante toda la noche. Saber que hay razas o animales mestizos que pueden vivir afuera y hay otros animales que no pueden vivir afuera, que tienen que vivir afuera, son de interior. Bueno, ahí pasaban algunos de los consejos de Guillermo Burr, nuestro veterinario. Por supuesto, la nota es más extensa, así que todos aquellos que quieran seguir buceando e investigando sobre cuáles son todos los cuidados, pueden también ingresar a nuestras redes sociales del canal, que allí está la nota completa. Vamos a pasar del tema y nos vamos a una presentación que se realizó este lunes por la mañana en el aula ambiental, porque el municipio presentó y lanzó oficialmente el programa de Compromiso Ambiental Comunitario. ¿De qué se trata? Bueno, así lo explican las autoridades municipales. Bueno, este programa que estamos presentando hoy, el programa de Compromiso Ambiental Comunitario, tiene por objetivo la preservación de todos los espacios públicos, pero también con la participación de los vecinos. Nosotros venimos trabajando hace muchos meses en determinados sectores de la ciudad que están impactados porque los vecinos arrojan basura. Entonces nosotros la idea es institucionalizar este trabajo, pero también involucrando a la comunidad. Vamos a invitar a los centros vecinales, a las instituciones de cada uno de los sectores para que nos ayuden también a apropiarse del sector y poder informar sobre el nuevo Código de Convivencia, los alcances que tienen las nuevas sanciones en relación al cuidado del ambiente, para que entre todos podamos concientizar y proteger tanto a las áreas protegidas, las áreas de interés ambiental y patrimonial, la colectora de la autopista, el camino a las 100 curvas, la variante Costa Azul, el camino a Estancia Vieja, y un montón de otros sectores que se han convertido en microbasurales, que nosotros intervenimos y a los poquitos días ya están llenos de basura de nuevo. Entonces la idea es que los vecinos mismos nos ayuden a preservar esos espacios a través de este compromiso comunitario. Vamos a una invitación ahora porque el próximo miércoles, primero de mayo, no solo es el Día del Trabajador, sino que también son las fiestas patronales de Villa Santa Cruz del Lago. Y por supuesto se prepara una gran fiesta con entrada libre y gratuita en aquella localidad. De esto nos habla e invita, por supuesto, el Secretario de Turismo. Estamos esperando, trabajando en nuestra Plaza de la Constitución para recibir a todos los vecinos de nuestra localidad y de las localidades cercanas para que vengan a pasar el Día de Nuestra Patronales y que también vengan a festejar el Día del Trabajador. Arrancamos a las 10 de la mañana con la ceremonia religiosa de nuestro patrono, San José Obrero, y continuamos después con la procesión hasta esta plaza, la Plaza de la Constitución, donde se realizará el acto protocolar y después continuaremos ya con sí, con la fiesta en sí. La idea del Intendente Omar de Giovanni desde el primer momento fue poner en valor esta fiesta, la fiesta de nuestro patrono. Entonces la entrada es libre y gratuita para que todos los vecinos se puedan acercar y bueno, vamos a contar con bien compuestos de gastronomía, feriantes, artesanos de nuestra localidad y de acá de las localidades cercanas y también, bueno, estamos trabajando fuertemente para que los precios sean accesibles y bueno, ya que la entrada es libre y gratuita, también los vecinos puedan venir y pasar un momento agradable. La localidad va a estar Hernán Maluenda, va a estar Cuerdas del Norte, unos chicos de Jesús María que andan muy bien, estuvieron en Cosquín, después va a estar también Chacho Peralta, los tradicionales cantores del Alba y bueno, ya para finalizar la tarde, para bailar, que finalice todo con un lindo baile, van a estar los chicos de lo que suena y va a estar Pablo Brizuela, Pablo Lanzallama Brizuela. Así que bueno, los invitamos a todos, a ustedes, a que se acerquen, recordarles que la entrada es libre y gratuita y bueno, los esperamos en nuestra Plaza de la Constitución. Muy bien, nos vamos rápidos al tiempo, vamos a ver cómo va a estar mañana en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. A ver, semi nublado, 12 de mínima, 27 de máximas en Carlos Paz, Vialetma, Sevilla, Parque Siquimán y Santa María de Punilla, al igual que en Malagueño también. Bien, en San Antonio, 11 de mínima y 26 de máxima. En La Cumbre y Los Cocos, 9 de mínima, 25 grados de máxima. Y en Córdoba Capital, 13 de mínima, 27 grados de máxima. Hasta aquí llegamos nosotros, agradecemos por cierto por habernos acompañado y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Gracias.